Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, mis. Bendiciones, bendiciones para todos. Bendiciones. 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 en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuanto me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío, desaparece en el mar y descansaré. De la gloria de Dios vendrá tu bendición y abundante pan, para ti y para mí. Muy bien, con esta linda canción de Ricardo Montaner, la gloria de Dios. Damos inicio a la oración de la mañana y los invito en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como usted sabe, octubre es el mes de las misiones, ¿no? Y la destreza de los misioneros es Coloma. Coloma. La destreza de los misioneros es invitar a las personas a venir a Cristo, al ayudarlas a que reciban el Evangelio restaurado, mediante la fe en Jesucristo y su expiación, el arrepiento, el bautismo, el bautismo, la reservación del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo y el preservación del Padre hasta el fin. Mi intención en el día de hoy son, por los misioneros y misioneras del mundo entero, especialmente por las hermanas dominicas de Nazaret, que ayudan a los más necesitados en las misiones de África para que Dios les dé salud, fuerza y para seguir haciendo el bien. Robemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Monserrate, por favor, ayúdenos con la segunda intención. Pronto termine esta pandemia que ha traído tanta enfermedad, muerte y pobreza, y para que pronto la humanidad recupere la salud. Con nuestra tercera intención, ayúdenos, chinga. Por los maestros que tienen una misión muy importante en la sociedad, educar a la niñez y a la juventud, para que Dios les dé mucha sabiduría y fuerza en su trabajo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. El tema de hoy es el tema 15 y es un testimonio de unos misioneros. Las misioneras damos esperanza y muchas, a muchas niñas. Primavela, misionera en India y nos va a ayudar con la lectura y caza. Y ahí nos ayuda este barco cuando yo le diga gracias, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, y caza. India es el segundo país más poblado del mundo, con más de 1 o 200 millones de habitantes y la quinta economía del mundo. A pesar de esos 800 personas viven en pobreza y a veces es la más absoluta miseria. Algunas de las ciudades más grandes del mundo se encuentran en India. Pero a pesar de eso, el país es inmediatamente rural. La población urbana supone menos de un 28% del total. India posee una población muy joven, un 54% de población menor de 25 años, más de 420 millones de sus habitantes menores de 18 años y tiene una población infantil de más de 300 millones de niños, de los cuales 120 millones son menores de 5 años. Existen unos 20 millones de niños de la calle en la India, chicos y chicas de entre 5 y 15 años que nacen y mueren en las calles a causa de la pobreza, el abandono o la destrucción familiar. Los niños de la calle son totalmente rechazados por la sociedad y su número creó que es de cada día. Muchas gracias. Gracias. Barco, siga. Muchos de estos niños de la calle mantienen algún vínculo familiar y sobreviven robando, pidiendo limusina, viviendo periódicos y flores, alustrando zapatos de esta manera. Ayudan a completar los ingresos de la familia. Otros muchos han roto con todo vínculo familiar y hacen de la calle su modo de vida. La comunidad de las hermanas de la caridad de Santa Ana atendemos al hogar Ankur en un barrio del norte de Mumbai, el hogar que se inauguró en 1997 y él acogía a sus 200 niñas de la calle de Mumbai, que son traídas por la policía de los enormes. de la ciudad. Siga, por favor. Barco. El hogar son liberados de la esclavitud y reciben calidad de vida, pero también las misioneras recibimos de ellas porque nos dan significado pleno a nuestra vida existencia. Nuestra misión se basa en recuperar y reafirmar su personalidad. ayudarles a integrarse en una sociedad como personas sanas y que en un futuro puedan formar familias y tener hijos sanos. al crecer ellas con todo el cuidado que necesitan y con los valores que las han cuidadas dignas y responsables del futuro de su país. Gracias. Gracias. Malagón, por ayudarnos para terminar. A las misioneras nos enorgullece poder decir que en el hogar Ankur no somos una promesa, somos una realidad que cobija y da esperanza, sosiego, cura y alimenta y educa muchas niñas. Muy bien, gracias. Entonces tenemos que esta misionera en qué país está? ¿Dónde está? En India. En India, ¿verdad? Y donde ellas pues ayudan a las niñas ya para que ellas pues tengan un porvenir, ¿no? Y las sacan de las calles y las llevan pues a un hogar para que ellas estudien, ¿no? Se realicen como personas, ¿no? Les dan cariño, donde les ofrecen un clima de cariño y de familia que les ayude a recuperar la confianza en sí mismas y a crecer sanas en el cuerpo y en espíritu. Eso es lo que hacen las misioneras. Muy bien, entonces nos van a ayudar pues con la oración del Padre Nuestro, siempre y cuando pues esta oración también, además de que nos bendiga a nosotros, pues bendiga a estas misioneras, a estas misioneras que dan su vida, ¿no? Para otro, ¿no? Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, y paga a nosotros, y paga a nosotros, y paga a nosotros, y paga a nosotros. Padre Nuestro, que estás en el cielo, y paga a nosotros, y paga a nosotros, y paga a nosotros. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, y paga a nosotros. Amén. Para que la Virgen María pues siga bendiciendo a estas misioneras, igual bendiciéndonos a nosotros en nuestros hogares. Dios te salve María, llena eres de gracias, seas suyo y consagro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, y paga a nosotros, y paga a nosotros, y paga a nosotros, y paga a nosotros, y paga a nosotros. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, y paga a nosotros, y paga a nosotros, y paga a nosotros, y paga a nosotros. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, y paga a nosotros, y paga a nosotros, y paga a nosotros, y paga a nosotros. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, y paga a nosotros, y paga a nosotros, y paga a nosotros, y paga a nosotros. Amén. Amén. Bien, una lluvia de bendiciones, feliz miércoles, y pues voy a tomarles lista. Uña. Uña. Presente. Arroyo. Arroyo. Presente, Miss. Ayapata. Presente. Barco. Presente. Campo Verde. Presente. Tano. Presente. Inga. Presente. Coloma. Presente. Coloma. Coronel. 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 Está coronel. Cruz. Presente. Cruz. Verifícame si está coronel. Por favor. Flores. 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 Presente. Milan. Buloma New. Paso. екс. Martínez. Martínez. Martíz. ¿Alagón? ¿Qué diga? Presente Ahí viene Martínez Con Cerrate Cerrate se está Presente Contalbán Martínez se está Presente Porque no dice presente Porque lo estoy poniendo falta Palacio Presente Presente Peso Presente Plaza Presente Rodríguez Presente Salazar Salazar Verifícame Cruz Si estás Salazar Sanguinés Sanguinés Presente Sinche 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 Verifícame también Ah ya porque yo te estaba poniendo fuerte Porque no hablan Villasís Presente Casa Presente Cariño 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 Lima 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 Cruz Verifícame si está Lima Maldonado Presente Dime ¿No está Lima? No Va 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 Presente Mis Presente Muy bien Estamos tomando lista Después veo Si es que Están Todas No Los que están Con su Atrás Vamos con la clase Muy bien Hoy día vamos a ver Las ideas Principales ¿Cuál va a ser el tema De plan lector? Ideas Principales Deja a ver todo Porque están como dormidos Las ideas Principales Esa Ese es el entusiasmo Ese es el entusiasmo Entonces la destreza es Flores Pídeme con la destreza Léala Inferir y Sentizar Sentizar El contenido Esencial De un texto Al diferenciar El tema De las ideas Principales Muy bien Estoy anotando aquí A las que tienen Las cámaras Apagadas Porque yo tengo aquí Como que fueran Princesitas De navidad Ya Ya les he dicho Que les voy a seguir Colocando Esto Ya Si ven Como unos cuadritos Ya Y en la semana Pues ya veo Cuántos cuadritos Cuántos palitos Tienen Aunque yo entro aquí Tres veces ¿No? Entonces Para ver Cuál es el ganador De que tiene Pagado Esto Para poderle Poner su conducto ¿No? Entonces Ya eso se indicó En la reunión De padres De familia Que ustedes Tenían que Este Tener Tener arreglado Pues su cámara Y su micrófono ¿No? Muy bien Entonces Vamos con Me salté Entonces Vamos a analizar Aquí hay Dos imágenes Si la ven Si Yo Observe la imagen Y responda Las preguntas ¿Conoces el nombre De las personas De la imagen? Ya ¿Conoces alguna De algo De su vida? Ya La primera ¿Se la conoce? Bueno Hay unos que han leído Ya la diapositiva Ya saben Quién es Luis Ya Muy bien A ver Martínez Luis Y dígame Perdón por No atender A la lista Que el computador No sé qué le pasó No respondía Ya Pero ya le puse Pero este Tiene que decir Presente ¿No? Ahora sí Muy bien Entonces Este ¿Quién es el primero? A ver Las que han leído Ya la diapositiva Tienen que Abrir la diapositiva Pues ¿No? Entonces Quién es Quién es el personaje El mundo ha escuchado Su música Shakira Shakira Muy bien ¿Conoce algo de su vida? ¿Usted conoce algo de su vida? ¿Usted han leído Sobre esta Este Artista Y sobre Nicolás Y sobre Nicolás Copérnico Quién es Vamos a ver ¿Alguien sabe? Levante la mano Si me puede decir Y miren Aquí tenemos Pues A Shakira Miren Yo le coloqué Una fotito Cuando era Antes de ser Una artista Mira el cambio Que Produjo Y vamos a leer A ver este Vamos con Para que nos ayude Palacio En la lectura Por favor Palacio Cuando tenía Ocho años Shakira Compuso Su primera canción Que Dedicó a su padre Siendo A un adolescente Firmó un contrato Con Sony Music Colombia Y presentó Su primer álbum Magia Luego de grabar Person Pig Ay Sig